Vitamina D Hoy vamos a ver la lista de los mejores alimentos ricos en vitamina D. Te doy la bienvenida a ver este video y quédate hasta el final, ya que vamos a ver algunos alimentos ricos en vitamina D que incluyen Pescados grasos, tales como el salmón, el atún, el arenque, el bacalao y la sardina, que son excelentes fuentes de vitamina D. También están los huevos. Los huevos contienen una pequeña cantidad de vitamina D, especialmente si las gallinas que los producen han sido alimentadas con una dieta rica en vitamina D. También los productos lácteos. Algunos productos lácteos, como el yogur y la leche, pueden fortificarse con vitamina D. Las setas. Algunas setas, especialmente las setas cultivadas bajo la luz ultravioleta, son ricas en vitamina D. La vitamina D se puede producir naturalmente en el cuerpo al exponer la piel a la luz solar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la exposición al sol también puede tener efectos negativos en la piel, por lo que es importante buscar un equilibrio adecuado. Hablemos sobre la exposición diaria a la luz solar. La exposición diaria a la luz solar, especialmente durante los meses de verano, es una forma natural de obtener vitamina D. Es recomendable exponer la piel a la luz solar durante al menos 15 o 20 minutos al día, especialmente en las mañanas o al final de la tarde, cuando los rayos del sol no son tan intensos. Las áreas expuestas. Es importante exponer las áreas de la piel que están expuestas a la luz solar, como el rostro, las manos y los brazos, ya que estas áreas son las que producen más vitamina D. En cuanto a protección solar, es importante usar protección solar cuando se está expuesto al sol durante periodos prolongados de tiempo para evitar quemaduras solares. También es importante tener en cuenta que la vitamina D es una vitamina liposoluble, por lo que es importante consumirla con grasas para su mejor absorción. Además, es importante evitar el exceso de vitamina D, ya que puede causar problemas de salud. Es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de comenzar a tomar suplementos de vitamina D.